Llévame, aire del camino, hasta donde nadie me puede encontrar Llévame, aire tibio y azul, y abandóname, colgado de tu luz, de tu luz Un brillante de cuchillo, adivinaré la rosa y el clavel Llévame, aire del camino, hasta donde nadie me puede encontrar A veces cuando asoma el sol, llegando de diamantes, la quietud del mar Me doy cuenta de que siempre fue así, siempre estuve solo y siempre lo estaré Cuántas veces soñando despierto Creo verte entre el agua y el cruz En algún lugar, alguien debería escribir Que este mundo nos matas, que una enorme piedra redonda Me siento tan solo, que no sé qué dirección correr Como un pájaro raro, que llegó al vestir de los muros Llévame, aire del camino, hasta donde nadie me puede encontrar Llévame, aire tibio y azul, y abandóname, colgado de tu luz Y en tu luz brillante de cuchillo, adivinaré la rosa y el clave Llévame, llévame, aire del camino, hasta donde nadie nos puede encontrar Llévame, aire del camino, hasta donde nadie se pone